Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, paz y bien para todos ustedes. Estas son las últimas noticias que están sucediendo en Venezuela. Atención, derrotaron a Nicolás Maduro. Histórica derrota para el régimen de Maduro en Barinas, el bastión de los Chávez. El opositor Sergio Garrido ganó las elecciones en un estado que desde 1998 estuvo gobernado por familiares directos del que fue el presidente de Venezuela desde 1999 hasta 2013, convirtiéndolo en un feudo que parecía intocable hasta hace poco más de un mes y que reafirmó su voluntad de cambio. Mientras que el jefe chavista está derrotado y furioso como un oso, Juan Guaidó celebró la victoria opositora en Barinas. Unidos vamos a defender la voluntad de una poderosa mayoría que no se rinde. El presidente interino dijo que la victoria de Sergio Garrido representa un hito en la lucha emprendida por los venezolanos en resistencia a un régimen usurpador del poder. En otras palabras, se los robó. No le tocaba a él ser el mandatario de Venezuela. Además, muchos dicen que Maduro nació en Cúcuta, Colombia. ¿Y qué es colombiano? Bueno, cabe mencionar que Guaidó está más que contento y celebró la victoria opositora en la tensa elección para gobernador en Barinas. Una región gobernada por la familia del fallecido presidente Hugo Chávez durante más de dos décadas. Cabe resaltar que Nicolás fue aplastado esta vez. Juan Guaidó es reconocido por Estados Unidos y decenas de otros gobiernos como el verdadero presidente de Venezuela sobre Maduro, cuya reelección en 2018 fue rechazada como ilegítima por parte de la comunidad internacional. El líder opositor publicó en sus redes sociales que defenderá la voluntad de la población linda Barinas, donde empezó termina. Unidos vamos a defender la voluntad de una poderosa mayoría, que no se rinde ni lo hará hasta ver de nuevo. La democracia en Venezuela, escribió Juan Guaidó. Bueno amigos y amigas, hasta aquí la información de este video. Dios me los bendiga muchísimo. Les de sanación, salud, paz y felicidad. Hasta pronto. Chau.